Los astrólogos estamos podridos de los insultos de Aries, estamos podridos de los abrazos de Tauro, estamos podridos de la gravorragia de Géminis, estamos podridos de la contención afectiva de cáncer, estamos podridos de las autorreferencias de Leo, estamos podridos de los análisis que nos hacen los virginianos, estamos podridos de las sonrisas librianas, estamos podridos del amor de Scorpio, estamos podridos del optimismo exagerado de Sagitario, estamos podridos de los límites y de los no que nos imponen los capricornianos, estamos podridos de las desapariciones de los acuarianos, estamos podridos de los delirios místicos de los piscianos, los astrólogos estamos podridos.